Hola chicos, soy Norma otra vez y hoy voy a enseñarles a hacer otras cosas para su agenda. La semana pasada fui de compras y la verdad es que las agendas están carísimas, muy grandes y las cosas que puedes tener para decorar tu agenda, la verdad es que se pueden hacer en casa. A mí personalmente y como se los expliqué en el otro video, no me gustan las agendas que son gigantescas porque me da flujer a cargarlas y desgraciadamente todas estaban como tamaño profesional. Entonces me encontré estos dos cuadernos que a lo mejor ustedes se pueden encontrar algo parecido. Este es un poco más chiquito, de hecho es así y tiene la pasta gruesa, bastante gruesa, pero es blanco, las hojas son blancas. Entonces bueno, este puede servir también para hacer la agenda o puede servir como para poner las ideas de nuestros proyectos que luego tenemos. Este me costó unos 50, la verdad me pareció bastante barato, lo compré en Michaels y después fui a la tienda de Adola que estaba muy cerca y me encontré este. Es un poquito más grande, la verdad que me gustó mucho. Este sí es un cuaderno rayado, aquí se nota más, la primera hoja es blanca. El único problema que yo le veo a este es que la portada es sumamente delgadita, es como si fuera de cartón, pero está muy muy delgadita y a lo mejor lo que voy a hacer con este es ponerle una pieza de acetato aquí. Pero seguramente voy a cambiar las portadas porque la verdad es que las portadas fueron las que más me gustaron, pero la verdad es que no me gustan completamente. Cuando tenga ese proyecto se los voy a enseñar y ahora voy a seguir trabajando con esta agenda. Pero como muchas personas empiezan en julio, por eso quería enseñarles esto. Bueno, esta semana lo que hice fue que corté mi papel más largo porque tengo muchos pendientes. Ustedes no van a ver escritos los pendientes aquí porque los voy a hacer después de que haga este video. En la parte de arriba para hacer mis banderines lo que usé fue washi tape. Si ustedes tienen washi tape y como yo tienen un montón y luego no saben en qué usarlas, esta es una buena opción para usarlas en sus agendas. Hoy les voy a enseñar cómo se hacen estas etiquetitas o tabs para separar y también les voy a enseñar a hacer un separador en grande. Las etiquetas les voy a enseñar dos o tres diferentes para que no hagan todas iguales o por si se les parecen aburridas o eso lo saben. Hoy les voy a dar unos tips. Bueno, ¿qué voy a hacer primero? Lo primero que voy a hacer es necesito una pieza de papel o más bien de cartulina al tamaño de mi cuaderno. Pero yo esta la voy a hacer con una etiqueta aquí. Entonces yo le aumente al tamaño de mi hoja, le aumente media pulgada. Ustedes la pueden hacer al tamaño de su cuaderno y la pueden hacer al ras para ponerle una etiqueta de estas o la pueden hacer como la voy a hacer yo. Bueno, lo primero que voy a hacer es voy a tomar mi regla. A mí me gusta mucho este tipo de reglas porque puedes ver y puedes al mismo tiempo ir midiendo. Entonces yo lo que hice aquí es que yo voy a hacer una línea para que mis hoyitos me queden lo más derechitos posible. Si a ustedes no les gusta medir no se preocupen, no lo hagan. Pero a mí me parece que será más bonito cuando el trabajo está más prolijo. Este tipo de reglas se usa mucho para cortar tela y como les digo a mí me encanta para usarla en mis en mis cosas de scrapbooking y de argetería y todo eso. Bueno, aquí yo voy a poner un cuarto de pulgada y voy a hacer una línea muy delgadita y luego perdón, esta es un octavo de pulgada y luego a los tres octavos de pulgada voy a hacer otra línea y ustedes van a decir para qué bueno, es que vamos a hacer ese que va a ser el separador de hoja y como yo quiero que me quede bien derechito necesito tener una guía en donde van a ir los hoyitos después voy a volver a tomar mi cuaderno yo este separado lo voy a poner en esta parte del mes entonces voy a tomar mi cuaderno que ya hice plan y lo voy a poner aquí y con esta espiral me voy a guiar para hacer los orificios es igual que como hicimos el pequeño separador pero en caso de que no hayan visto ese video les voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que para que lo vean por si lo quieren hacer bueno, voy a marcar rápidamente todos los los lugares en donde yo tengo que hacer mis orificios y ya que los tengo listos voy a tomar mi perforadora y lo que voy a hacer yo voy a usar esta que ustedes pueden usar la que tengan y lo que voy a usar es que voy a tratar de de medir que todos mis hoyitos me queden al mismo a la misma distancia entonces para eso yo voy a usar las líneas cuando yo vaya cortando estos orificios voy a tratar de que mi perforadora esté alineada no voy a hacer todos los hoyitos aquí para no hacer aburrido el video como les he dicho siempre pero en este papel si voy a hacer el corte de la este pestañita para eso voy a usar este el borde de el envelope board y lo que voy a hacer lo voy a usar así porque me parece que es súper fácil lo que voy a hacer es que voy a tomar la primera este medida este este board tiene aquí una línea entonces yo me voy a fijar en esa línea para hacer mi primer corte y luego aquí va a depender de qué tamaño quieren ustedes su su etiqueta yo aquí la voy a hacer a dos pulgadas entonces voy a poner mi papel alineado a dos pulgadas y voy a volver a a hacer la perforación esto lo puedo hacer aquí si no tienen este esta tablero no importa pueden usar este pueden hacerlo a mano la verdad y después lo que voy a hacer es que voy a cortar esta esta pieza que me sobra entonces aquí puedo hacerlo de dos maneras lo puedo hacer con el cúter o lo puedo hacer con tijeras a mí me gusta más cuando uso el cúter usar una regla de metal pero bueno pues yo aquí ya lo hice con esta y luego ya nada más recortas la pieza que te sobró de preferencia no te va a sobrar nada y tienes tu separador para para ponerlo en tu agenda pero bueno aquí este nos quedó a la mitad después de que tenga de que ya hayas hecho estos bollitos le puedes quitar la les puedes borrar las marcas para que no se vea feo yo ya tengo otro aquí este es el que yo voy a usar yo este lo hice en este papel de diseños y papeles que me gusta mucho de la edición balls y aquí pues ya lo puedes decorar como tú gustes yo también sellé mi muñequita esta se llama Ana la sellé la pinté y la recorté Ana viene con una frase pero yo le quité la frase y aquí la voy a pegar y tú puedes decorar como tú quieras es tu es tu separador este separador a propósito no tiene la pestaña que tiene este ¿por qué? porque te voy a enseñar a hacer otras pestañas pero bueno ahora ya que tenemos estas estos orificios tú me vas a decir y cómo se los meto al cuaderno tienes dos opciones si vas a hacer varios y de una vez ya sabes dónde los vas a meter puedes quitar el puedes quitar esta partecita el gusanito del cuaderno pero especialmente este es un poco difícil este es un poco difícil entonces lo que vamos a hacer es que simplemente le vamos a dar un corte a cada uno de los orificios pero al contrario de como lo hice en el separador que hice una cuñita porque lo estaba haciendo con un acetato muy grueso en este nada más necesitas hacer un cortecito y así cuando lo pongamos en la agenda no se va a ver que lo añadimos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí y con la ayuda de un palito de de estos de boom folder lo vamos a meter algunos cuestan trabajo unos entran muy fácil pero esos que cuestan trabajo al final vas a ver que se acomodan se acomodan perfecto ese es el único que me quedó y si te fijas ya quedó el separador perfectamente en la agenda lo puedes cambiar y no vas a notar que no está metido como cuando metieron todos los papeles yo decoré ahorita solo esta parte pero tú puedes decorarla por los dos lados y ya después puedes llenar todas las actividades que tengas en tu agenda como les digo esta vez la hice muy larga porque tengo muchos pendientes que llenar y el cortar la chiquita para poner las otras etiquetitas me estaba me quitaba espacio ¿no? ahora vamos a hacer las etiquetas para las etiquetas es muy fácil necesitas una tirita de papel entonces por ejemplo esta tirita de papel mía mide dos pulgadas lo que yo voy a hacer para empezar con esta con esta con estas etiquetas es que voy a hacer una marca a la mitad de mi tira de papel que será a una pulgada es más fácil si de una vez haces la tira o marcas la tira para para todas que cuando ya la cortaste chiquita entonces una vez que está cortada ahora voy a cortar para hacer mi primera etiqueta que va a ser igual a la que yo tengo en mi agenda yo la voy a cortar a uno y medio y lo único que tendrías que hacer sería doblar a la mitad y si tienes un una perforadora de las que cortan los de las que redondean esa está perfecta si no tienes de estas pero tienes tijeras de figurita puedes escoger una que tenga como honditas y con esa te queda también perfecta yo le voy a cortar los dos lados y si te fijas va a quedar igual a estas que yo tengo aquí esta es igualita lo único que yo puse diferente ay perdón perdón me salió de la cámara esta es igualita lo único que yo hice diferente es que yo después les puse papel contact para forrarlas y aquí pues le puse pegamento y ya las cerré pero ahora te voy a enseñar a hacer otra usando tus perforadoras para hacer la queso usando tus perforadoras lo primero que tienes que hacer antes de cortarla sería hacer la perforación de un lado y te vas a fijar que del otro lado vas a poner el papel a la misma distancia o lo más posible que se pueda a la misma distancia porque a veces nos falla un poquito una vez que ya tienes cortado de los dos lados lo único que haces es emparejar la etiquetita por ejemplo yo aquí le dejé un pedacito para poder redondear un poquito esta conchita que tiene la perforadora y como no estaba como cuando la corté no estaba exactita del mismo lado igual y no te va a quedar este completamente pareja pero no importa porque la vas a doblar y bueno mira al parecer si quedo muy parejita y para pegarla la puedes pegar uno sobre esta corte que tú ya hiciste y te quedaría así o la puedes pegar abajo de cualquier manera te va a quedar la parte decorativa de la de la pestaña también la puedes dejar así o usando tu perforadora de esquinas y si el diseño te lo permite porque a veces el diseño está muy grande y no te lo permite cortas los lados y te queda una etiqueta decorativa que me parece que se ve muy bonita por ejemplo aquí hice en blanco porque a lo mejor después le pongo otro otro adorno y te quiero enseñar otra que hice que la hice con una perforadora diferente para esta usé una perforadora que tiene como piecitos de como pisadas de perro o de oso que como saben me encantan los animales y me parece que también se vería muy bonita si le dejamos la etiqueta en blanca y el separador en negro porque se verían como las patitas negritas bueno espero que te gusten que puedas hacer las tuyas y si la haces si haces tu agenda no olvides de enseñarme fotos me encantaría me encantaría ver lo que haces tú y si quieres comprar el papel que yo estoy usando o el sello que yo estoy usando que es de garabatas te voy a dejar en la parte de abajo un enlace para que entres a un grupo de facebook que se llama outlet y en donde vas a poder ver todos los papeles y todos los sellos que tiene la marca gracias por verme y te espero en un próximo video si te ha gustado este por favor dale like y no olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los de los videos que tengo en la serie de agendas y de otros tips gracias